Yo siempre fui crítico de las cartas extensas, esta me parece excelente realmente y me parece que retomar el estilo clásico de carta es el que ha quedado en el momento y el tema es central de este momento, de la composición de un frente me parece que estamos realmente acordes a los tiempos y apoyando esta iniciativa me parece que es una carta excelente en líneas generales con el tema de los temas del lenguaje y del léxico, digamos, que a Horacio le moleste, él va a estar bueno me parece correcto, a mí una de las cosas que más me molesta de los neologismos últimamente es este uso extraño, uso para afirmar cuando alguien quiere decir que está de acuerdo con nosotros que dice, olvídate es un oxímoron realmente de la conversación esto me parece realmente terrible en todo caso, rescatar cosas del buen idioma me parece excelente y hasta en el lenguaje villero últimamente, para reconvenir a alguien, se le dice rescatarte o sea, me parece, en todo sentido de la carta me parece excelente pero hay un adjetivo en el anteúltimo bloque en la segunda oración que me parece que es totalmente incorrecto acá hablamos, dice un estado inerte cuando es necesario servir a los poderosos y magnetizado por pistolas eléctricas cuando es necesario atender a los que protestan no es un estado inerte es muy, muy activo cuando transfiere recursos de los muchos a los pocos no es inerte entonces yo creo que ahí revisaría simplemente ese adjetivo pondría algo como comprensivo o empático servicial pero no inerte es mi única crítica formal aplausos Gracias.